Muy buenas chicos, que tal y bienvenidos a un nuevo video, esperarse, 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 yo creo que aquí falta algo raro, ¿no? Creo que sí, un momentito, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, madre mía, qué calor hace aquí, por favor Qué calor, Dios mío, esto, esto, ah, Dios mío, oh my goodness Lo dicho chicos, lo dicho, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Rock to Gold, cuchillo balístico, por supuesto, nivel 4, prestigio 1 Madre mía, el episodio anterior, madre mía, el episodio anterior, qué de mierda tienen las gafas, por cierto De Rock to Gold, porque es que mucha telita, tío, pero bueno, chicos, lo dicho, nivel 4, casi 5, vamos a enseñar básicamente lo que tenemos ya por aquí Tenemos el camuflaje Siberia, chocolate, llevamos 139 bajas de 150, vale, para el tigre azul y nada, vamos a poner un poquito de Siberia A ver si toca algo guay, algo chulo, el cual podemos disfrutar, pero bueno, vamos a ver este episodio, a ver qué tal Voy a jugar un par de partidas, como siempre, de duelo por equipo, porque es más o menos lo que me suele encontrar Así que nada chicos, pequeño corte y regresamos, no os vayáis, no os vayáis, por cierto, 40 likes, tenéis el próximo video Uh, españoles, creo, creo que son españolitos, españolitos, españolis Vale, 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 guay, 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 eso me gusta A ver si a lo mejor son muy buenos Wando Games, quién sabe Bueno, mapa de express, por cierto, no he dicho nada, me gusta, me gusta este mapa Cerradito, el cual podemos liarla bastante palda Y eso está bastante interesante Sí Madre mía, ese chico con el micrófono lo tiene pegado Uh, estos son... Gatiti Forever Mike Crack HD YouTube Madre mía Suscribirse a ese canal, por Dios Oh yeah, estantes son... Esta gente tiene pinta de ser buena ese ten, vamos a intentarlo Vale, primera baja ¡Bum! ¡Shit! Uy, esta gente porque insultan tanto estos niños, tío, no insultéis Vale Vale Que hay uno, creo, eh A mi derecha Y yo no creo que me haga mucho Oh shit Oh damn Espera, 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 que esto está calentito, eh Se te para atrás Se te para atrás, bú, que no va a sacar la racha, por cierto Vamos a sacar a la rachita Vale, otra más Vale, estoy tocado, espérate un momentito Que estoy muy tocado de vida No entiendo por aquí Aquí hay uno, creo Aquí se ha metido uno, un chaval No sé exactamente dónde Tira tu ruidora para allá Por si se vienen por ahí ¡Ay, Dios mío! Vamos a silenciar a los chavales, ¿vale? Vale, vamos 8-2, no está nada mal Hemos sacado una buena rachita Una rachita... Compañero Por si acaso Vale Tampoco nada por aquí Tampoco por aquí ¿What? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa increíble mancada de Peter Pan? ¡Ay, qué lástima! Este es el que se ha sacado el WhatsApp, ¿no? Creo que sí Exactamente Vale Ahora es más difícil, ¿eh? ¿Te imaginas que me ha tocado sin apuntar? Bueno, sin apuntar Tengo para apuntar, pero... Es uno Más o menos me tengo que hacer la idea De dónde está el puntero Si no, me va a costar ¡Muévase ya! ¡Uf! ¿Te imaginas, papi? ¿Qué? Ni nadie ¿No me ha visto? ¿O no ha querido verme? Creo que no me ha visto el hombre, ¿eh? Bueno, me ha disparado Eso sí es verdad Nooo, había otro más ahí, tío Había otro más ahí Tío, varias palizas nos están pegando, por cierto ¡Hijo de puta! ¡El sigilo, no! Como chico, pero, pero, pero... ¡Hola! ¿No serás el mejor del mundo, no? Con el sniper Sniper Vale Ni nadie Posible, tío Básicamente porque como falles lo primero Ya estás muertito Ya estás muertito Aquí tiene que haber uno El Gilberto ¡El Gilberto! Ha pillado lo que viene siendo bastante profundamente Ese balístico en el pechamen Y creo que aquí hay otro ¡Uh! ¡Gilberto! ¡Ah, ya! ¡Para tu casa, papi! ¡Para tu casa, oye! Tiene nadie, ¿no? ¡Dup! No lo he visto, tío A ese hombre no lo he visto ¡Ni! ¡Ni! A los dos A los dos, papi A los dos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo no la da ni una, chaval? ¿Cómo no la da? ¡Madre mía! ¡He quedado primero! ¡He quedado primero! Y... ¡Ah, no! Sí, sí 16-10, tío He quedado ¡Madre mía! Y mis compañeros ¿Qué hacen con su vida? Vamos a escuchar a los chiquillos Quiero escuchar a los chiquillos Amazing, la verdad Sinceramente Amazing de la peña esta Que no sé qué está haciendo con su vida, tío ¿Cómo pueden quedar Por debajo Por debajo de mía Si voy con el cuchillo balístico? Voy con el cuchillo balístico Es francamente malo, la verdad Por no decir un paquete ¡Qué jurda! Bueno, chicos Por cierto Camuflaje nuevo Camuflaje nuevo Tigre azul Sí, señor Vamos a ponérnoslo Del tirón Bueno Nos quedan 45 bajas Más exactamente ¿Vale? Más 250 bajas O sea Nos quedan 50, 45 Son 95 bajas Exactamente Lo que nos queda Para conseguir El Ghostex Delta 6 O sea Todos los camuflajes ¿Vale? Ya luego serán El tema de los desafíos Matar De no sé cuántas cuchilladas Sacar sanguinarios Etcétera, etcétera, etcétera Así que nada, chicos Pequeño corte Vamos a poner el tirón azul Pequeño corte Y regresamos Ahora mismo En la siguiente partida Que tiene pinta de ser Mapa clasificado ¿Cuál será? Imposible de saber Volvemos ahora Bueno, chicos Mapa de Overflow De Yemen Perdón Iba así Overflow No sé por qué Tengo ganas de jugar Para ese mapa Vamos a ver qué tal Mima Lobby Sigo No me he movido En ninguna Lobby Eso sí Me he puesto el Tomahawk ¿Para qué? Para darle un poquito De espectáculo a esto ¿No? Para un poquito De puro show Que yo creo que Siempre viene bien Vale, mi compañero Estaba por ahí Así que Y ha matado a uno Vale, mi compa Lo ha matado ¿Dónde está la gente, tío? Increíble 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 Ese cuchillo balístico Que he fallado Me lo quitan Vale, por aquí Al borde le he dado Fíjate que hay sitio Para dar Pues le he dado al borde Me encanta Y ese hombre, tío No lo he visto, eh ¿Os lo podéis creer? ¿Qué coño No he visto a ese tío? What the fuck, tío Vale Madre mía No se mueve de ahí El hombre Que no se movía de ahí Puto cerdo, tío Puto campero De mierda, tío ¿Será pedazo de idiota? Ay, había otro ahí Arriba, tío Había otro arriba Vamos a intentar ganar la partida A ver si podemos, ¿no? Pero ¿por qué me matas a mí, tío? Y no al otro ¿Por qué coño me matas a mí Y no al otro? No lo entiendo De verdad Hay cosas en esta vida Que no entenderé nunca Aquí creo que hay gente Exactamente Madre mía Pero es que son muy mancos, tío Es que son demasiado malos Es la cuestión del millón Son demasiado malos ¿Qué dices, tío? A ver, quiero ver esa repetición Madre mía El lag que hay Es flipante, vamos El lag que hay Es flipante Hay hambre A tu puta casa ya No sé Pensaba que había gente por ahí Gilberto es muy malo Uh, qué buena esa, tío Qué buena esa Pero la otra la ha fallado Está claro Este creo que va a venir por aquí, ¿no? Efectivamente Claro, claro Oye, ese tío Cuántas balas tiene, tío Cuántas malditas balas Tiene en el cargado Ese hombre No, sí Que ese Casi me mata, ¿sabes? ¿Se puede creer Que casi me mata el nota? ¿Nadie de ahí por aquí? Bueno, me ha matado uno Con el tomajado Que está ¿Qué dices, tío? Ahí hay uno Ahí hay un camperillo Pensaba que iba a correr más, tío Pensaba que iba a correr más El enemigo ese, tío Y le iba a pegar el tomajado, tío Pero no ha sido posible Si no habrá nadie, ¿no? Yo lo que me faltaba Vale Uf, qué tomajado, por Dios Vale ¿Por qué la gente está en campera? ¿Por qué la gente campera? Tiene máscara táctica Que lo sepáis Y lo mato yo, chaval Le estaban disparando 30 personas Y lo mato yo ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! Dios mío Están disparando mucho por aquí Pero no los veo bien Pero madre mía, tío ¡Mate ya, coño! Vale Hay gente ¿Dónde está el nota? Vale Coño, me ha asustado Me ha asustado ¿Te puede creer en el momento exacto? Creo que hay gente ahí No, no Eso va a ser imposible Eso va a ser imposible Vale, espérate Si no me ven nadie Más sale la jugada No sé ni cómo ¡Oh, desde fuera, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, macho! ¡Se ha tirado uno! Vale Acabo de salvar la vida, crack ¡Ay, qué lástima! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que ganar la partida, ¿eh? 67-59 Vamos ganando ¡Vamos ganando! ¡Pero, tío! ¡Pero cuánta gente me salen a mí a la vez, tío! Es que me salen 300 personas Es que son 300 putos esparta ¿No te imaginas? Imposible, imposible Leyenda Stagg Se está poniendo furioso Por lo que estoy viendo Aquí no hay nadie Vale, mi equipo Vale, nadie por aquí Míralo Míralo ¡Mírala! ¡Vamos ahí! 18-15, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué ha parecido Lo siento mucho Por no hablar tanto, tanto Como suelo hablar en los vídeos Pero es que El cuchillo balístico Me requiere de mucha concentración A la hora de jugar con él Así que nada, chicos De verdad Millones de gracias Espero que estéis disfrutando Los vídeos Los episodios Con mucha alegría Mucha satisfacción Porque la verdad La espera Ha merecido mucho Y nada, chicos Por supuestísimo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suuu!